hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver zoom desde mi smart tv o cómo ver una reunión de zoom desde tu smart tv de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que debemos hacer es lo siguiente yo lo que hice fue ir a la play store y busque esto esto que dice casto en una aplicación la voy a seleccionar entonces nos va a aparecer de esta manera como estamos observando en este instante entonces yo lo que hice fue darle acá donde dice seleccionar entonces este acá nos va a aparecer esto que dice cast de allí me ubique en los tres puntos que estamos viendo en la parte superior derecha entonces vamos a activar esta opción que hice en hable wire l entonces yo la active y al cabo de unos segundos muchas veces este demora un poquito de tiempo para que reconozca nuestro smart tv una cosa que quiero decirles es que para que funcione este método deben compartir la misma conexión wifi tanto como el smart tv como su teléfono celular y es por ende que a mí me reconoció rápidamente mi samsung smart tv entonces yo lo que hice fue seleccionar el smart tv entonces me aparece como conectado luego en la pantalla como estamos observando en este momento allí aparece mi celular en la pantalla del smart tv entonces lo que debemos hacer es ir a la aplicación de su y como estamos viendo acá está todo el menú de la aplicación su entonces yo voy a entrar a una reunión para que ustedes vean que no estoy mintiendo acá estoy colocando el id entonces le doy donde dice entrar a la reunión de allí nos va a pedir la contraseña voy a colocarla a ver a ver en mayúscula luego le doy en ok acá como estamos viendo va a parecer que está conectando debemos tener un poquito de paciencia para que entremos a la reunión todo depende miren acá acá dice por favor espere el anfitrión le permitirá ingresar pronto entonces yo voy a ir al teléfono lo voy a admitir y como estamos cerrando aparece conectando y acá estoy en la reunión con las personas de su